También me va a apoyar en ese tema porque él es el responsable de esta unidad de transparencia, pero aquí no es condenado, somos completamente transparentes en todos los temas. Todos los funcionarios se acatarán en este tema. Tienen la instrucción, todos los funcionarios, y si no, camarillo, usted va a ser encargado de decirnos que el funcionario no quiere dar información. Este es el del Pérdico Contrario. Contrario o director que no sigue, por favor, háganmelo saber y estamos en consecuencia. Pero independientemente de esta unidad de transparencia, todos los funcionarios tienen la indicación, la instrucción o la orden, es lo más claro, de que proporcionen todo tipo de información que no sea considerada como clasificada. ¿Cuál es la información que tienen que considerar clasificada? Ciertos temas de estrategias de seguridad pública. Fuera de eso, todo es transparente. ¿Joder, Galeano? Seguro, quiero preguntarle si siguen los trabajos, o sea, va a tener en tiempo de forma la calle segunda, ya que hubo una remoción de la titular en ese aspecto. ¿Cuál es la situación? Esa obra no se ha parado, incluso si se da una vuelta ya tenemos alrededor de cuatro cuadras en que ya está la plancha de concreto. A fines de julio se va a abrir al tráfico a partir de la área esbernal, pero vamos a estar trabajando sobre las banquetas, en lo que todo lo que es el cableado aéreo se pasa a que sea subterráneo y que mejore en forma estética esa calle. Le vamos a dar un giro de 180 grados con árboles, con banquetas anchas, y que realmente nos sintamos orgullosos de la calle segunda. Daniel Ángel. Alcalde, ¿cómo va? También, al igual que la parte de Simón Bolívar, en lo que se inicie una vez que el Cabildo nos apruebe la renegociación de nuestra deuda, que lo pasemos a Congreso del Estado, que ahora sí se inviertan los próximos 400 millones de pesos a lo que es la primera parte de la red. ¿Cómo va el planteamiento de lo de la red? Va muy bien, en los próximos días tendremos reunión de Cabildo, y yo espero que los compañeros regidores y regidoras nos aprueben esto para hacernos su vida a Cabildo. Ya ven. Gracias a ustedes, los medios de comunicación, que nos proporcionan ese tipo de datos, y sigo insistiendo en la ciudadanía. Si detectan cualquier tipo de acto de corrupción de funcionario de cualquier dependencia, sea sea sindicatura, sea cualquiera de las secretarías, policías, etc., que nos los hagan saber y vamos a actuar en consecuencia. Hoy en la mañana, en la madurada, tuvimos un caso de policías municipales, que también ya se van a pasar a sindicatura. Hasta la fecha tenemos 45 policías que han sido dados de baja, más otros tantos que están en la Comisión Policial. No vamos a tolerar la corrupción. Y les agradezco a ustedes, a los medios de comunicación, esa apertura, y también a los ciudadanos que se acerquen, o que si les da pena o no quieren acercarse, utilicen las redes sociales para darnos a conocer ese tipo de normalidades que no vamos a tolerar. ¿Nos pueden dar más un poco de detalle de lo del caso de los policías municipales? El secretario de Seguridad Pública en su momento se lo puede dar. Muchas gracias. 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 Gracias.